Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Les doy la bienvenida a este canal ICTELC B Moda. Hoy estoy en La Merced. Vengo a ver trastes y utensilios de cocina. Aquí hay un lugar, bueno, en toda esta calle ofrecen a la venta artículos de cocina. Miren estos platos, muy bonitos, que pues son muy útiles para la cocina, para servir pues la comida. Aquí hay de losa y también hay de vidrio. También así hay vasos, vasos y jarras. Jarras para el agua, preparar un agua de sabor y ponerla ahí en la jarra. Y los vasos pues para servir el agua. Aquí hay diferentes tipos y tamaños. En esta calle se ofrece a la venta pues muchos artículos de cocina. También ofrecen a la venta artículos de plástico, como pueden ser tinas, cubetas. Las tinas hay en diferentes tamaños. Hay chicas medianas grandes. También así los ganchos para colgar la ropa. Como les comento, las tinas hay en diferentes tamaños y diferentes colores. También ofrecen cubetas. Cubetas también en todos sus tamaños y bancos. Aquí hay bancos de plástico. Pues en esta calle ofrecen o hay varios locales que dan pues también precio de mayoreo y precio de menudeo. Como les comento, aquí encontramos muchos artículos en plástico. Hay también cucharas, platos y también artículos para la cocina como son cazuelas. Miren estas tinas que están demasiado grandes o también hay cestos para la ropa, para poner la ropa sucia. O también botes para la basura. Aquí es esta calle, pues como les digo, hay mucho local donde se encuentra bastante artículo de plástico. Aquí es barato comprar, venden de mayoreo, de una pieza o de más piezas. Aquí también se puede hacer negocio como dan precio de mayoreo o si se compra por volumen, pues mejoran el precio. Entonces, al comprar nosotros, pues más barato, pues se puede hacer negocio para venderlo, pues a otro precio y ganar, como les digo, dinero. Aquí hay mucho artículo de plástico, que bien se vende, que bien también es necesario para el hogar. Aquí hay cestos, como les digo, miren estos cestos. Ya sea de basura o para, pues, poner la ropa sucia. Miren esas bolsitas, que bonitas están y que todo es hecho aquí en México. Bolsitas, son pequeñas estas bolsitas, pero miren sus colores, muy llamativos, muy buenas combinaciones y muy bonitas están esas bolsitas. Pues, aquí en esta calle vamos a encontrar, pues, mucho artículo, como les comento, de plástico. Hay platos, hay vasos, hay también garrafones de agua con sus bases. También mesitas de plástico. Encontramos topper, también hieleras y también mesas de plástico en diferentes tamaños, que esas son mesitas que se desmontan, que se les quitan las patas. Entonces, encontramos topper y, miren, más bancos, bancos en diferentes diseños y en diferentes formas. Y lo que son sillas de plástico, topper para el agua y topper en diferentes tamaños, como lo vemos aquí. Aquí hay mucho topper en diferentes tamaños, cuadrados y rectangulares y también hay vitroleros para el agua. Aquí también se encuentra a la venta puestos, puestos así de tipo carpa, que ahora, pues, están usando en los tianguis este tipo de puestos, donde ya nada más uno, pues, los abre y ya queda instalado. Miren esos bancos, que esos bancos se desarman. Aquí, como vemos, también se pueden encontrar escobas, mechudos, jaladores y también recogedores, pues, que son muy útiles para cuando uno hace la limpieza, ya sea en la casa, en la oficina, en la fábrica o en cualquier, pues, otro lugar, ¿verdad? Como les digo, aquí encontramos mucho artículo de cocina y encontramos también ollas, ollas de aluminio en sus diferentes tamaños, que estos son, pues, tamaños muy grandes, son como para hacer arroz, pero como para fiesta o para cocina. También hay ollas muy grandes. Aquí encontramos, pues, baterías, cazuelas en todos sus tamaños y que, pues, también son muy útiles para la cocina, para hacer la comida. Como les comento, pues, esta calle encontramos todos estos artículos de cocina. Mucha variedad, mucho precio. Miren, también hay aquí, pues, platos de plástico, que, pues, estos nos sirven bien para la cocina, ¿verdad? O para cuando la gente, pues, vende tacos en un puesto o en la, una cocina económica. Miren, también estos coladores que, pues, bien nos sirven. Todo esto sirve para la cocina, para hacer la comida o para infinidad de cosas, ¿verdad? Aquí todo esto encontramos mucho artículo de plástico. Palanganas también. Miren los platos. Hay platos cuadrados, hay platos redondos. Todo esto es en, pues, en plástico. Hay muchos colores también. Aquí encontramos, pues, todo para, también para la cocina o para un restaurante. Comprar aquí de mayoreo, pues, nos sale más barato. Miren, muchos artículos en plástico. Pues, yo te agradezco por ver el video. Lo único que te pido es que te suscribas a este canal, ICTELC Bmoda, que actives la campanita para que sepas cuando yo subo video nuevo y te llegue la notificación, que comentes, que compartas, que me regales un like. Y, pues, me despido, nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. Que estén todos ustedes muy bien. Y, pues, vamos a ver... Gracias.